Mi nuevo limpia alfombras y tapicerías Mmm, es tan fuerte Y tan delicado Es Bonamí Sí, mi nuevo Bonamí es el único limpia alfombras y tapicerías Solo se rocía Se frosa Y Bonamí desprende con fuerza la mugre adherida al tejido sin maltratarlo Y luego solo así ¿Ves la diferencia en la alfombra y en la tapicería? Tan fuerte Y tan delicado Bonamí limpia alfombras y tapicerías